¡Oiga! ¡Deje la lora! La tenencia, comercialización y transporte de fauna silvestre o sus partes es un delito ambiental. Denúncialo en la línea verde de Corpo Caldas 018-096-8813 o en la línea de la Policía Nacional 123. Y deje la lora en su hábitat. Una campaña de Corpo Caldas y la Policía Nacional.